Así es, hola, ¿cómo están a todos ahí en el estudio? Buenos días para toda la audiencia. Sí, acá desde el CEPAN y a través del Ministerio de Salud estamos organizando una jornada de concentración sobre la diabetes, que es el día viernes, comienza a las 9 de la mañana, así que la verdad muy contento con todo el equipo preparándonos para dicho evento. Bueno Luis, contanos también por qué tenemos que tener en cuenta, y particularmente centrarnos en los cuidados de los adultos mayores para evitar esta enfermedad o aquello que la están atravesando lamentablemente. Sí, la verdad, primero que nada, comentarles un poquito la jornada. La verdad que estamos con todo el equipo del CEPAN, es un grupo de profesionales y de talleristas que vamos a estar trabajando durante el día viernes para, bueno, concientizar sobre esta jornada. La verdad que es un trabajo que lo venimos preparando hace tiempo, se van a dar talleres de deporte adaptados, psicomotricidad, folclores, zumba, el taller de un buen vivir que tiene que ver con la actividad física. La verdad, queremos llevar el mensaje a la población que es un día muy importante, porque afecta, esta enfermedad afecta a una gran parte de la población. También vamos a tener charlas informativas que tienen que ver con el área de la diabetología, nutrición y podología, algo nuevo que implementó el CEPAN ya hace un año. Tenemos una profesional acá que trabaja todas las mañanas y la verdad que ha sido un trabajo muy, muy lindo con todos los adultos mayores. Bueno, Luis, las jornadas van a comenzar a las 9 y media de la mañana. ¿Hasta qué hora se van a extender? ¿Y hay algún cupo limitado para que los adultos mayores que están escuchando en casa ya se vayan anotando? Sí, la verdad, estamos trabajando con todas las medidas de bioseguridad. Vamos a limitar los cupos. Vamos a tratar, en realidad, de hacerlo con todas las medidas. La cantidad de personas que tenemos estipuladas son de 40 personas. Lo vamos a hacer acá en el Salón de Uso Múltiples del CEPAN. Recordarle a la gente que el CEPAN queda en la calle Alviar, el 52, para que sepan. Mucha gente todavía no nos conoce, así que es importante recordar nuestra dirección. El cupo es de 40 personas. Esto, de todas formas, se va a difundir a través de las redes sociales, tanto del CEPAN como del Ministerio de Salud. Bueno, súper importante, ¿no? Una de las actividades recién detalladas, como, por ejemplo, las danzas, alguna danza en particular. Así que ahí hacemos también hincapié en la importancia de practicar, de hacer algún deporte, de mover el cuerpo, y, por supuesto, acompañar con una buena alimentación. Sí, son los pilares, ¿no? La actividad física, en esta enfermedad la actividad física, una buena alimentación, el tema de la medicación. La verdad, acá quiero hacer un paréntesis. Todas las actividades que yo nombré, el deporte adaptado, el folclore, son todas actividades que están ya trabajadas con los profes, los talleristas, y están adaptadas a esta enfermedad. Obviamente hay que tener cuidado, ejemplos, ¿sí? Y lo nombra el pilares diabético. Así que todas las actividades que se van a dar están adaptadas a esta enfermedad. Por eso que también, además de desarrollarse ese día, todas esas actividades bonitas, también se está capacitando a la gente para que tengan herramientas para poder hacer muchas actividades de forma segura. Eso es muy importante, ¿no? Porque cada patología tiene que adaptarse, cada actividad física tiene que adaptarse a cada patología. En este caso, el diabetes tiene muchas adaptaciones. Bueno, los profes, los talleristas, y todo el equipo asistencial del CEPAN trabajaron para poder, bueno, dar las clases correspondientes y que sea de la mejor manera. Perfecto, Luis. Realizamos nuevamente la invitación, entonces, para este viernes. No te escucho, perdón. ¿Me permitís que me pongan los auriculares? Porque, a ver, así capaz que te guste. A ver. Dale, dale, dale. Bueno, realizamos entonces te decía realizar la invitación nuevamente para este viernes, a partir de las 9 y media, para todos los adultos mayores acercarse al CEPAN. Bueno, ahí te llamamos igual. Llegamos a contarles todo lo importante de estas jornadas que se van a realizar para concientizarnos sobre esta enfermedad y particularmente para acompañar a los adultos mayores en el mes de la diabetes. y también te llamamos igual. ¡Suscríbete al CEPAN. ¡Suscríbete al CEPAN. ¡Suscríbete al CEPAN.